Música Venga por el yo yo lo sentimos a un grifis Sabroso de castigo Sabroso de castigo Me quema como el fuego me derribo Me he citado nena Me deslumbra su nena Yo que no quería encontrar Venga el mito de Sirena Barbarí Todos los malos son detrás del pan El 182 ese es La niña que me toque Si el día está gris y lo veo de color Echale el sabor Primozquis El Grover Aquí siempre con el reyes Sello Perón, el Mariano Suido constelación 82 Echale el sabor esa noche Debo no llorar ese soporte No quita la villa No llego Otra mano del terreno Primozquis El Grover Ya presente con el reyes No se le va Echale el sabor esta noche Venga carnalitos De las tres De las tres Kits El baby El Willy Aquí siempre con el reyes El saludo se va Por el reyes Para Gaby Póngale el sabor esta noche Venga el gris El mirecito Toluquita la villa Venga el gris Venga el gris Venga el gris Venga el gris El gris Venga el gris Nena Enamorado Echale el sabor Panchito de las tres De la magia De la magia De la magia Para Gaby Para toda la banda Con todas Con todas Con todas Lo que no quería encontrar Esta noche De la magia El semenzal De la magia Mi amor de reyes El maltrambate Con todas Con todas Con todas Con todas Con todas Venga el gris La chis El gris Angelitos locos Del sabor Siempre contigo Unir De la magia Enamorado 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 En palpomoso Carlitos La familia Vázquez Es espinosa Siempre con las Con todas Con todo Unir El amor Nena Nena Echale el sabor De la magia Esa cosa Y así es la cosa Es pequeño Echale sabores a la noche 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 Echale sabores a la noche